Les voy a dar la bendición, las palabras litúnicas de la esperida, y luego otras palabritas para la expresión de la conventura. Pero ya aquí estamos todos juntos. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca para siempre. Amén. En la alegría que sólo Dios puede dar, habido participado de esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Déjemos gracias a Dios. Entonces, Cristo convirtió el agonismo. Lo malo a bueno. Lo bueno, el mejor. Y lo mejor, el perfecto, el excelente. ¿En qué proceso está cada uno de nosotros? Porque esta vez estamos necesitados de malo a bueno. O ya vamos en el bueno a mejor. O ya vamos en el mejor a perfecto. Tenemos que invitar a Jesús. Es decir, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi matrimonio? ¿Qué hay en mi familia? ¿Qué puedo yo contribuir con mi actitud, con mi conducta, con mi palabra, con mi cambio, en mi forma de ser, para que lo malo sea bueno, o para que lo bueno sea mejor, o para que lo mejor sea excelente? No nos vayamos sin un buen propósito. Todas las familias son familias buenas, pero podemos ser mejores. No hay familias perfectas, lo conocemos bien, lo sabemos bien, pero existen las que se aman. ¿Qué virtudes, qué valores hace falta acrecentar, enriquecer en mí, en mi hermano, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, para que esta familia sea mejora? ¿No basta con irnos a esconder al cuarto cuando el problema está en la sala? ¿Qué se quede con su problema? Y yo me voy y me cierro con mi celular, o a la televisión, o a los videojuegos. ¿Contribuye eso a sanar una situación para que mi familia sea mejor? No, escaparse, huir, aislarse, nunca será la solución. Pensemos, ¿qué puedo ser Dios? Y hagamos lo que nos toca. Dios hará lo demás. Que el agua bendita, con la que vamos a ser rociados, nos recuerde el bautismo que recibimos, que Cristo con su pasión y su cruz nos redimió. Amén. Amén. Que tengan un feliz domingo, muy buenas tardes. Y el coro nos puede ayudar con el canto. Amén. 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 que encontró al pastor tomándome la mano con Jesús yo voy ¿a dónde vas? Si Jesús me diste a mí venga todo y ven conmigo donde todo es más hermoso y más feliz Si Jesús me diste a mí venga todo y ven conmigo yo mi mano pondré en la suya venga con él tomándome la mano con Jesús yo voy le sigo como deja que encontrar al pastor tomándome la mano con Jesús yo voy a dónde vas tomándome la mano con Jesús yo voy le sigo como venga que encontrar al pastor tomándome la mano con Jesús yo voy a dónde vas yo te llevaré a mí a un lugar conmigo donde el sol y la estrella aún brillan más yo te llevaré a mí a un lugar conmigo conmigo donde todo es más hermoso y más feliz tomándome la mano con Jesús yo le sigo como venga dejarme encontrar al pastor tomándome la mano con Jesús yo voy a dónde va tomándome la mano con Jesús yo voy le sigo como dejarme encontrar al pastor tomándome la mano con Jesús yo voy a dónde va tomándome la mano